También la mañana del sábado fueron localizados restos humanos en las inmediaciones de este lugar es el Parque de las Ninfas, en la 23 Poniente y 17 Sur. Personal que hacía tareas de limpia realizó el macabro hallazgo luego de percatarse que había un torso al interior de un contenedor de basura. Elementos policiales acudieron a la zona y confirmó que se trataba de partes de un cadáver. A unos cuantos metros hallaron las extremidades, es decir, piernas y brazos en una bolsa de basura y luego en la 25 Poniente y 17 Sur fue encontrada la cabeza. La zona fue acordonada y la Fiscalía del Estado hizo el levantamiento de este cuerpo hallado en esta condición en un parque que además es un sitio que los fines de semana, sábados y domingos se llena de chavos que van a jugar básquetbol, que van a jugar fútbol, un espacio en el que acuden las personas a hacer deporte y vaya muy, muy, muy cercano al lado de una escuela y muy cercano a la zona céntrica de Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!